DJ Exclusive Se acabó lo del odio Ay, qué bueno Yo salí de ti Never get to the foot Just in my world And in my family Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Ay, qué bueno Lelo, lelo, rey Sajna Nácho, nácho, rey Sajna Lelo, lelo, rey Sajna Nácho, nácho, rey Sajna Ay, qué bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!